Cuba Información Solo en un año, 2014, una sola de las agencias ligadas al gobierno de Estados Unidos, la NET, entregó más de 100 mil dólares a uno de los numerosos grupos de la disidencia cubana que dicen luchar contra el racismo en la isla. La autodenominada Plataforma de Integración Cubana. Este es un asunto que irrita sobremanera a muchas personas negras de cierta edad que hoy recuerdan cómo en la Cuba capitalista vivieron excluidas, humilladas, explotadas y reprimidas sin derechos hasta el mismo triunfo de la revolución. Pero lo que hoy más sorprende e indigna es que ninguno de los líderes de estos grupos financiados por la Casa Blanca haya dicho una palabra sobre los recientes y reiterados casos de brutalidad policial contra jóvenes negros en Estados Unidos. Pareciera que estos disidentes se han quedado mudos ante la sistemática violación de derechos humanos en Estados Unidos con claro trasfondo racista. ¿Dónde están los manifiestos de solidaridad con la población negra norteamericana por parte de disidentes como Berta Soler, Guillermo el Coco, Fariñas o Elizardo Sánchez? ¿Y sus reflexiones sobre la conculcación de los derechos civiles por imposición del toque de queda en el estado de Maryland? ¿Dónde está la denuncia de la represión policial contra manifestantes en Baltimore por parte de estos grupos cubanos supuestamente antirracistas? Por cierto, leemos en el diario The Washington Post que la policía de Estados Unidos ha matado por impactos de bala a 385 personas en los cinco primeros meses del presente año, la mayoría negros y latinoamericanos. ¿No dicen nada sobre esto la llamada disidencia cubana? ¿O es que está ocupada convenciendo a la prensa extranjera del racismo que aseguran hay en Cuba?